¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la diversión! ¡Esos son María Tropical! ¡Sigue la diversión! 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 Saludos especiales, quiero que te muevas chiquita Para la gente de Chihuahua, también ahí, eso, vamos el carril presente Para los amigos de la chinchadeña de Coronel Moldes ¡Ay, ché, ché! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Chino! Oye, Jorjito Serpa, que te muevas, te digo Para que bailes Rambo ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vámonos, Gauchos, preséntete! A la gente de puerta de entrada, ahí Arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Para la gente fiestera de Rosario de Lerma, Chihuahua, presente esta noche ¡Vámonos, Merced, El Candil! ¡Eso, eso, 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 eso! Como cuando lo bailabas en carnaval, la vida ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Así, así, 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 eso! ¡Há, házme el pasito, Johnny, házme el pasito! ¡Pasito carpero, pasito carpero, pasito carpero! ¡Pero que sí! Para todos mis amigos los gauchos y las gauchas presentes les vamos a regalar este bonito tema que suena y dice, dice, dice Para las trabajadoras del bufé, un saludo grande, che Para el Fernando Moya, también ahí, que va a ser papá, dices, felicidades, gaucho Arriba y arriba y arriba y arriba, que es el mollar La cuya se vino de lejos, de terraza extraña, bien tropical La cumbia se vino de lejos, de terraza extraña, bien tropical Se vino hacia mi pago, está reinando la cumbia acá Para bailar, para gozar, baila este ritmo bien tropical Para bailar, para gozar, bailemos todos y descansar Para bailar, para gozar, baila este ritmo bien tropical Para bailar, para gozar, bailemos todos y descansar Y como suena ese acordeo, un carpero curio Báilalo, báilalo, báilalo Seguimos sumando éxitos de ayer, hoy y siempre Vamos el amigo Ismael Díaz La cumbia se vino de lejos, de terraza extraña, bien tropical La cumbia se vino de lejos, de terraza extraña, bien tropical Se vino hacia mi pago, está reinando la cumbia allá Se vino hacia mi pago, está reinando la cumbia allá Para bailar, para gozar, baila este ritmo bien tropical Para bailar, para gozar, bailamos todos y descansar Para bailar, para gozar, baila este ritmo bien tropical Para bailar, para gozar, bailamos todos y descansar Y este bonito tema se lo vamos a regalar Solamente para todos los solteros presentes como yo Que te va, que te va Eso, eso Allá, allá hay corazón Para la familia Cobo Tejerina y los gauchos presentes Aguanten los más borrachos de la carpa Díselo chavo ahí, eso Vamos chinos No, no quieres darme el beso que te estoy pidiendo Entonces dale una sonrisa para ser feliz Tú sabes de granita que por qué me estoy muriendo Por Dios te pido una vasita que no me haga sufrir Oye, para concluirme le presentamos Amigos de Olas Nuevas Eso Sabor, sabor La cumbia cartera se la lleva la sangre con pulotes Eso, eso Claro que sí Vamos los gauchos Vamos, soy yo Quiero que te muevas, quiero que te muevas Oiga Ya se va a enterar mi abuelita, soy yo Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Por ti, coronel Molde, está bien ahí Eso Como no quieres darme el beso Lo que te muevas, quiero que te estoy pidiendo Entonces dale una sonrisa para ser feliz Tú sabes de granita que por qué me estoy muriendo Por Dios te pido mamacita no me hagas sufrir Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar, a bailar, a bailar Con paredes tropicales Estilo inconfundente Desde la localidad de Coronel Molde Que viva la fiesta carpera en el mollar Capitán del robo amor Dos Eso, eso, eso Seguimos, 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 seguimos Diego, me pregunto esta noche Hay solteros en la noche del día del trabajador en Carpa al Mollar Levantando las manitos arriba Levantando los solteros arriba Con las manos arriba, las manos arriba Y la soltera ¡Ay, me enamoré! Otra vez ¡Venga! Una cerveza quiero tomar Así olvidar de usted De aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para olvidar Y no quedarte Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Y a ver cómo cantan ustedes Se nota que no me querés Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y todo el mismo que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor, amor Se nota que no me querés De aquella trampa De aquella trampa mortal De aquella trampa mortal Y el que la sabe Y el que la sabe lo canta Y el que la sabe lo canta A ver Porque por qué Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y todo el mismo que hacer Y todo el mismo que hacer Y yo me dedico al alcohol Y el que la sabe lo canta Se nota que ya no hay amor Y todo el mismo que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor ¡Vamos, Ale! ¡Odio a los borrachos! ¡Acordión, acordión! ¡Y que no se calle nunca! ¡Julio! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mira el pasito carpero de Atocha! Ya vienen los dos negros bailando su bambolero Y van gozando con una vela en los dedos Y van gozando con una vela en los dedos Y van gozando con una vela en los dedos Ya vienen los dos negros a bailar Ya vienen los negros a bailar Ya vienen los negros a bailar Ya vienen los negros a bailar Ya vienen chupando humo para el mollar, dice ¡Eh, eh, 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 eh! ¿A dónde están los trabajadores que están festejando su día? A ver, los que se están tomando todo Con las manos arriba y arriba y arriba y arriba ¡Fiesta, fiesta, dice! Ya vienen los dos negros bailando su bambolero Y van gozando con una vela en los dedos Con el palo que levantando con una vela en los dedos ¡Oiga! ¡Sí! Seguimos, 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 seguimos Atención, atención, gente linda Yo me pregunto cuántos son los hinchas de Boca esta noche A ver, quiero ver a los hinchas de Boca con las manos arriba Levantando las manos arriba Levantando las manos arriba No pasa nada con los hinchas de Boca, che Y los terribes son Y los terribes son Y los terribes son A ver, que se escuche Y los terribes son No somos machos, pero somos muchos No, y quién se quiere casar Sigue sonando, marea, tropical ¡Hey! 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 ¡Qué odio! ¡iner demonio! ¡Qué odio! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Otro chivo al correr! ¡Mueva con selecita! Este año tendré Una zapatita Yo me casaré ¡Mueva con selecita! Este año tendré con esa patita Yo me casaré, yo me casaré ¿Con quién? Yo me casaré con ella Yo me casaré, yo me casaré Aguante el corral, dice cada vez se agranda más ¿No es así, Mauro? Lindo vestidito Yo le compraré a mi noviecita Porque me enamoré Lindo vestidito Yo le compraré a mi noviecita Porque me enamoré 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 Yo le compraré a mi noviecita Porque me enamoré Por culpa de la bebida ¿Cómo? Por culpa de este Confulope Producción esta noche Para toda la gente de Cicuana El carril presente ahí ¡HC! Seguimos, 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 seguimos ¿A dónde están los solteros y las solteras? A ver, todos los solteros como yo Levantando las manos arriba Y decimos, a ver Soy soltero Soy soltero No pasa nada A ver si las solteras le ganan y dicen Son solteras Son solteras Hagan lo que quieran Y el que no levanta las manos cuando suena este bonito tema Es porque le lava los calzones a la suegra Y es un terrible dominado A ver Las manos arriba a los solteros Las manos arriba a los solteros Suena Suena Y esta catiza, catiza Para todos los amigos Coleros Como vos ¡Oiga! Para que lo baile Jorjito Serpa La gente de San Agustín Si no lo hay una fiesta y a mí no me avisaron Esta buena gente me parece muy rara Si no lo hay una fiesta con todos mis amigos Me puse a pensar Me paso con ruido Para seguir Me puse a pensar Me puse a pensar Esta de estas fiestas Y pa' bailar Con mi tuyo no lo voy a dejar Mejor me cambio Me voy para hacer ¡Woohoo! Llegó el colab Llegó el colab El alma de la fiesta que pone el sabor Llegó el colab Llegó el colab Que se mueve el equipo que prenda carbón Traigan todo Trabesas y rock Que yo de aquí Ya no me voy Que traigan todo Trabesas y rock Que yo de aquí Ya no me voy ¡Woohoo! Para todos esos amigos que siempre se llegan sin que lo inviten Digo ¡Judo! ¡Vamos cachaboa! Dicen por ahí ¡Claro que sí! ¡Vamos el gordito Aguirre! Los dueños se enojaron porque me llena el vaso ¿Y cuál es el problema? ¡Vamos Martín! Dicen por ahí También me conectaste medio lechón Y mirando un buceo si no me gusta Pero un momento yo me quise ir Una luz divina de puras de sí Está muy temprano para irse a dormir Segué la pena vuelta y no me dolié Llegó el colab Llegó el colab El alma de la fiesta que pone el sabor Llegó el colab Llegó el colab Que prenden el equipo Que prenden carbón Traigan todo cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan todo cerveza y ron ¡Viste! Yo de aquí ya no me voy Que traigan todo cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy ¡Nunca, nunca del mollar! Eso mis amigos los gauchos Las gauchas presentes La gente soltera como yo Y llegó el zapito ¿Cómo? Cro, cro, cro No, 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 no